Hola a todos, acá estamos haciendo una nueva reparación para mi blog en www.logic.net red social de informática, internet y tecnología y recientemente de reparaciones también así que es un multicombo para nosotros los aficionados de lo que es electrónica e informática bueno les quiero contar antes de pasar a la reparación al vídeo que estamos estrenando una nueva sección de preguntas la pueden encontrar acá en la barra de opciones de logik preguntas que es una especie de yahuancers en lo que la ventaja que tiene es que los usuarios van a poder consultar cualquier tipo de inquietud por ejemplo acá tenemos luis sur que comenta pregunta mejor dicho cuando sale a la venta la nueva edición de windows haciendo referencia a windows 8 bueno acá luis sur ya dice que tiene una respuesta entramos a la consulta de luis sur y efectivamente yo el guión bajo platense le respondo que aún hay una fecha oficial de lanzamiento pero que aún se espera para octubre de 2012 bueno esta es la mecánica de la nueva sección de logik de preguntas y respuestas y quiero destacar que los usuarios que respondemos a las preguntas que se hacen obtenemos puntos para poder pertenecer al ranking de los usuarios top del sitio que más adelante seguramente van a implementar algo como usuarios del tipo por jerarquías bien usuarios administradores usuarios moderadores supongo que los puntos van a influir después en la categoría o la jerarquía de los usuarios además fíjense por ejemplo acá en las estadísticas del sitio yo que un bajo rmn es un usuario con más puntos así que pertenecer a la lista de usuarios tops es algo que está bueno en el sitio como para destacarse del resto de los demás usuarios bueno basta de chivos vamos directamente a la reparación que como pueden ver a ver si a simple vista ven que es esto bueno algunos ya lo han adivinado si es una luz de emergencia como pueden ver ya estamos reparando cualquier cosa nosotros los aficionados a la informática ya estamos reparando luces de emergencia también que si bien es una reparación trivial que por ahí no hace a lo que es la informática pero es un error que nos duele nos hace doler la cabeza a ver cuál es el problema de esta luz de emergencia y de muchas otras el problema es que supuestamente las luces de emergencia se tendrían que activar o funcionar entrar en funcionamiento ante un corte de energía bien ante un corte de luz de emergencia debidamente conectada a la red eléctrica alimentada a la red eléctrica la luz de emergencia debería estar completamente apagada y ante un corte de energía encenderse para así cumplir la función de luz de emergencia de nada sirve de que esta luz de emergencia esté permanentemente encendida permanentemente encendida aún incluso conectada a la red con energía y bueno el problema de esta y de muchas otras luces de emergencia que internamente la electrónica es muy similar es justamente ese que aún así conectadas a la red eléctrica alimentadas la luz se mantiene encendida o sea no corta y de hecho nos consume tubo obviamente la vela se va gastando mucho antes de lo que realmente se tiene que gastar y la batería de acuérdense que las baterías tienen un ciclo de vida estipulado por cada fabricante de aproximadamente dos años son baterías de gel y en la duración aproximada es de dos años si nosotros tenemos la luz siempre mente encendida siempre encendida la batería está por demás exigida y esos dos años pueden ser menos recuerden que la batería siempre están funcionando porque la luz de emergencia no es por más que esté enchufada la red eléctrica no se alimenta siempre desde la red eléctrica sino que el circuito es desde la batería es decir conectamos a la red eléctrica se alimenta la batería y la luz alimenta desde la batería así que la batería siempre está en funcionamiento como pueden ser por ejemplo las no entonces básicamente como la reparación es muy sencilla es muy sencilla y el problema requiere este tipo de reparación porque es bastante tedioso tener que andar con la luz todo el tiempo encendida la reparación es muy simple por eso decidí subir este vídeo que por ahí alguno se caga de risa y dice pero este flaco que está al pedo y repara cualquier cosa pero otros para él les sirve porque imagínense que el precio de una nueva luz de emergencia ronda aproximadamente los 80 pesos argentinos o más así que digamos que esta reparación la vamos a hacer por tan sólo 30 centavos 30 centavos hablando en moneda pesos de argentina vamos a mostrarle el error la falla mejor dicho déjenme ver que no haya ningún corto acá como ya está desarmado me encanta desarmar las cosas así que vamos a procurar de que no haya ningún corto para no volar algo en vivo aunque estaría bueno hay muchas visitas de youtube tener que volar algo en vivo bueno ahí tenemos a ver la luz de emergencia está conectada a 220 bien de hecho ya tenemos el led indicador de carga y los leds indicadores de batería batería baja y batería alta vamos a ver el tubo en estos momentos está completamente apagado la posición está apagado porque no tenemos seleccionado en qué modalidad vamos a trabajar si en un tubo solamente con un tubo para ahorrar más batería o en dos tubos la autonomía en un tubo de esta luz de emergencia con esta batería de 6 volt no recuerdo el amperaje en realidad los bols no dicen nada sino que el amperaje 4 amper 4 amper horas a 4 amper horas con 6 volt nos daría una autonomía de tres horas tres horas con los dos las dos velas con los dos tubos o 6 horas con una sola vela eso dependiendo de la cantidad de luz que necesitemos en base a la duración que necesitemos ante un corte de energía bueno vamos a seleccionar por ejemplo dos tubos ahí tenemos dos tubos y fíjense cómo la luz está encendida si bien no es un encendido al cien por cien fíjense que la vela hasta incluso destella es un destello como les puedo decir tenue por ahí la cámara no nos llega a tomar pero se nota como las velas están estrellando pres vamos a pagar la luz para que vean que efectivamente ven que está encendida de hecho si nosotros simulamos un corte de luz basta con desenchufar lo de la red eléctrica fíjense cómo automáticamente enciende más ahí sí estaríamos trabajando al cien por cien de la luz de emergencia pero si lo volvemos a conectar volvemos a enchufarlo fíjense cómo se apaga y se apaga mejor dicho baja la intensidad de la luz pero no al digamos al 0 por ciento sino que se mantiene prendida bueno volvemos a dar luz porque si no no se ve un carajo ahí estamos como les decía es una falla que no saca la cabeza porque de hecho esta luz va a estar todo el tiempo prendida todo el tiempo consumiendo y agotando la vida útil de la batería agotando la vida útil de las velas y además sobre calentando la electrónica cuando originalmente no está diseñada para que esté encendida las 24 horas del día durante los 7 días de la semana entonces esta reparación tiene un costo de 30 centavos o en su defecto 60 centavos porque estamos hablando de unos capacitores el problema son de los capacitores que componen la parte del circuito relacionada a la fuente esos capacitores se resecan como ese común en los capacitores se resecan se inflan pierde la capacitancia y sucede este tipo de problemas bueno nosotros vamos a cambiar uno solo porque el que está resecado es uno solo pero en realidad hemos comprado dos porque el compañero el capacitor compañero ahora vamos a ver la electrónica posiblemente también esté en sus últimos en sus últimos días de vida vamos a apagar la batería la luz de emergencia que está funcionando con la batería ya está desconectada de la red eléctrica fíjense acá tenemos la batería que les decía recién 6 volt a 4 amper hora desenchufamos la batería basta con desconectar el positivo ya es suficiente vamos a girar la luz de emergencia para ver un poco la electrónica desde un ángulo más favorable bueno vamos a retirar la plaqueta y fíjense que acá tenemos yo no les voy a estar aburriendo un poco con los sectores de la circuitería simplemente quiero que localicen en esta zona de acá en la que tenemos la parte de la fuente esta es la parte de la fuente en la que tenemos dos capacitores ahí tenemos los dos capacitores de 220 microfaradios por 16 volts ambos son exactamente idénticos de la misma tensión y de la misma capacidad pero el de acá arriba fíjense que hasta está chanfriado ya está chanfriadísimo está totalmente inflado a punto de reventar ya posiblemente por estos diodos de por acá que generan temperatura y lo cagaron antes de tiempo entonces lo que vamos a hacer es reemplazar este capacitor para ver si el problema realmente era este y a la larga vamos a reemplazar los dos porque su compañero de acá posiblemente esté en vísperas de joderse también bueno así que simplemente vamos a hacer eso muy simple desoldamos el capacitor y lo reemplazamos por uno nuevo y vemos si efectivamente el problema se soluciona acá tenemos los capacitores nuevos que vamos a reemplazar como les decía recién vamos a reemplazar uno pero ya me anticipé y compré el otro siempre en cation mi segunda casa cation acá en la ciudad de la plata bueno acá tenemos los capacitores nuevos de 220 microfaradios por 16 volt y son los que vamos a reemplazar así que muchachos ponemos a calentar el soldador y le damos nomás bueno ahí están soldados al final del sol de los dos ahí tenemos las patas los excedentes y los deje retirados de la placa porque como les decía estos diodos calentaron demasiado y lo cagaron entonces decidí dejarlo un poquito alejado como para que disipe un poco más el calor y no lo reciba tan directo los dos los deje un poco retirados de de la placa bueno cortamos las patas y seguimos ok seguimos acá con esta porquería ahí calzamos la plaqueta ahí los capacitores se pueden ver cómo están retirados la cámara siempre me ayuda incluso hoy lo estoy haciendo con un celular si ya la cámara de por sí con la que siempre suelo hacer los los reviews es una porquería imagínense que hoy con un celular es peor bueno por ahí andan los capacitores créanme que están ahí ahí está ahora sigue fíjense las patas bien retirados del pvc bien retirados bueno volvemos a encastrar esto déjenme ver un poco ahí va déjenme ver un poco cómo va esto acá estos chinos de mierda hacen las cosas para que no las puedas desarmar y si las desarmaste cueste un huevo tener que volver a encastrar ahí va a ver ahí va ahí parece que fue ahí fue bueno que tengo la batería vamos a darla por acá y vamos a conectar el positivo quiero dar sombra sigamos con el positivo bueno estaba prendida la lámpara ahí encendió así que por lo menos sabemos que no la rompimos más bueno ahí está déjenme ver que haya encastrado porque no quiero que toquen los puntos de soldadura en el transformador si no sí que podemos hacer un un lindo humo bueno ahí está vamos a poner de frente acá es la misma forma que recién como les mostraba antes de hacer todo el procedimiento de soldado bueno ahí tenemos la luz de emergencia desenchufada de la red vamos a poner dos tubos fíjense que linda luz que da tenemos dos tubos y ahora el momento crucial en el que vamos a enchufar la luz de emergencia a 220 como para simular que en este caso volvió la luz ahí vamos lo conectamos a 220 y vemos que sucede bien otra reparación efectiva por tan solo 60 centavos vamos a apagar las luces para que me crean de que está completamente apagada apagada ocurrecemos la pieza ahí completamente apagada la luz de carga para que me crean que está conectado la luz de indicadores de batería ahora tenemos la batería a la mitad porque tenemos las luces prendidas baja y alta así que tenemos un 50% de carga en este momento fíjense que el modo de dos tubos la luz completamente apagada 0% apagada vamos a simular un corte de luz ahí desconectamos tarán bueno encender pero bueno el problema no era que no encendía sino que no apagaba cuando estaba conectada la red eléctrica bueno muchachos listo ya tenemos la reparación de esta luz de emergencia de la marca GAMA GAMA SONIC pero como les decía la circuitería es básicamente la misma para todas las luces de emergencia y fíjense como un simple capacitor porque en realidad era uno solo pero yo cambié los dos a modo de precaución anticiparme a otro problema dentro de unos días siempre es aconsejable si tenemos dos capacitores de la misma capacidad del mismo voltaje próximos probablemente estén conectados en serio en paralelo así que si falló uno probablemente el otro esté en vísperas de fallar bueno les decía como un simple capacitor nos puede cagar la vida con ese error ese problema esa falla de que no apagaba la luz de emergencia debidamente cuando estaba conectada a la alimentación bueno de esta forma con vuelvo a repetir con 60 centavos reparamos esta falla si ustedes tienen otra luz de emergencia de otra marca posiblemente cuando revisen la zona de la fuente van a encontrar capacitores que no necesariamente tienen que ser de la misma capacidad pero este tipo de mecanismos las luces de emergencia chinas usan capacitores como switching como fuente switching que algunos lo hacen por transistores pero los chinos no se calientan hacen todo el mínimo costo así que directamente ponen capacitores que simulan una especie de switching entonces cuando la luz se apaga activan la funcionalidad de la batería y cuando volvemos a alimentar a 220 cortan la alimentación de la batería cuando alguno de los capacitores está jodido y no tiene la capacidad que originalmente debería tener entonces estos capacitores no llegan a switchar al 100% y por eso tenemos como teníamos en este caso más o menos el 30% de luminosidad cuando debería ser el 0 estando la luz de emergencia conectada bueno me canse esa fue la explicación técnica de lo que acabamos de hacer espero que les haya servido espero que si alguno dice que esto fue totalmente al pedo bueno espero verlo divertido un poquito unos minutos ya sé que me extiendo de hecho hace muy poco ya soy youtube youtuber partner creo que se le dice ya no tengo la alimentación de los 15 minutos así que prendo la radio muchachos y el que quiera adelantar lo hace y va directamente al final del video bueno muchachos esto fue para mi blog en www.lovic.net recuerden la sección de preguntas esto está muy bueno estaría bueno que toda la comunidad se abriera a preguntar y yo como parte de usuario de Loic no tengo ningún problema de si tengo la respuesta de responderles y de paso me agarren unos puntitos para seguir formando parte como usuario top del sitio muchachos hasta nuestro próximo video los saluda el guión bajo platense